¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar ritmo sensual Un segundo más de vida puede ser tan real I wanna make you feel, make you dance Me, 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 me make you dance Me, 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 me you feel Me, 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 me making you dance Me, 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 me make you feel Me, 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 me make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Я хочу soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor And sing it la la la, dance around the world And sing it la la la, all you boys and girls Singing la la la, dance around the world Hey sexy lady, you are what I want girl You're what I want girl, you're what I want girl Hey sexy lady, shake that booty hard girl Let's rock it hard girl Rock it hard girl Yeah Oh, oh, sing it la 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 Oh, oh, sing it la 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 Oh, 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 sing it la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!